La juventud nada importa cuando la experiencia es buena El compa que yo les canto es de muy buena cadena De veinticuatro kilates lo que nos trae en la arena Carreras muy afamadas de caballos corredores Callitos de los más finos y caballos bailadores Y en la jugada del aire el compa franqui se impone Me gustan mucho las hembras como todos sinaloenses El compa franqui les digo con nadie tiene pendiente Así se ofrece señores sabe muy bien defenderse Las armas son su pasión y jugar en el billar El compa franqui le atora con nadie se ha de arrancar Con su escuadra en la cintura y un cuerno se oye sonar Los amigos de la vida por desgracia pocos hay Pocos amigos sinceros que te quieran ayudar Con los dedos de una mano fácil los puedes contar Con uno de los que cuentan que no se sabe rastrar Que es un compa muy sincero al que voy a mencionar El hombre se llama Humberto Amigo sencillo y leal La familia de este gallo la tiene siempre presente Y a la colonia la puerta manda un saludo muy fuerte Donde anduvo de chamaco Que aprecia mucho a su gente Toca Capora el norteño Siempre el 12 de septiembre Sacaremos las escuadras El Rx se presenta Con su rola preferida Para arreglar el ambiente El rx se presenta En una zona de la cárcel En una zona de la cárcel Un saludo muy fuerte Pero en una zona de la cárcel Te invito el hombre Que es un oye En una zona de la cárcel Que es un oye Y a mi nieto